Blancanieves ha caído Parece que Blancanieves ya no puede hundirse más Y es que ha tenido escándalo tras escándalo Desde que muchos se pregunten ¿Por qué eligieron a esa actriz? Cuando no es blanca como la nieve Ya que por eso la princesa se llama Blancanieves Además, que Gal Gadot, la madrastra Pues no podría tener envidia de ella Ya que es más hermosa Ya que recordemos que en el cuento original La bruja malvada le tiene envidia a Blancanieves Porque es su hijastra Y es más joven y más hermosa Luego, el problema de los siete enanitos Que iban a ser primero enanitos Luego ya no Iban a ser seres del bosque, seres mágicos Que no iban a ser ni hombres ni mujeres Sino todo lo contrario, así Y ya no enanos Y que al final terminaron siendo enanitos Pero hechos por computadora Quitando la oportunidad a personas de baja estatura Para interpretar a estos personajes Luego, de que según la actriz Rachel Zegler No se iba a dar el famoso besa Porque pues era como aprovecharse Que el príncipe se pasara con la princesa Que no iba a ser una historia de amor Si no más vio en que la princesa Iba a tener una historia de lucha Y de libertad Y además que Rachel estaba pidiendo bastante dinero extra Porque aseguraba que la película iba a generar mucho dinero Y ella quería más dinero Entre verdades y mentiras Todos estos escándalos Habían manchado la película de Blancanieves Pero lo que acaba de pasar Para muchos Ya es la gota que ramó el basher Y es que en una reciente entrevista Se asegura que Blancanieves Bueno, Rachel Ha decidido reinventar junto a Disney El personaje de Blancanieves por completo Y que incluso Blancanieves Ya no será llamada Blanca como la nieve Sino más bien Que tendrá una nueva y diferente historia de origen Donde el personaje Sobrevivía a una tormenta de nieve de bebé Y así fue como los padres La llamaron Blancanieves También ella dijo Que el problema actualmente de la película Son las personas tóxicas Que atacan todo en el internet Pero que vale la pena hacer esta lucha Por las nuevas generaciones Rachel decidió hablar De cómo reinventar Blancanieves Y enfrentarse a los fans tóxicos de Disney Por otra parte Muchos esperan Que la película Blancanieves Sea un brutal fracaso Para que Disney aprenda Y deje de Intentar meter La inclusión forzada Para prueba Lo que pasó con Intensamente Donde aseguran Que había gente trabajando en Intensamente Que quería Que Riley fuera Una chica que le gustaran las chicas Y que de eso tratara la película Y que Disney dijo No Quitemos ese contenido Al final la película es un éxito Y parece que Disney Ya aprendió la acción De que hay cierto contenido Que sí quiere ver el público Y otro contenido Que no quiere verlo Punto Y algunos dicen ¿Por qué no simplemente Para la película de Blancanieves Hacen la historia de Blancanieves Tal cual? En cambio Si quieren hacer Otra historia Que la hagan Pero porque quieren combinar Dos cosas completamente distintas Pero bueno Según dijo Rachel Ella no es blanca como la nieve ¿Por qué se llama Blancanieves? Porque sobrevivió a una tormenta de nieve Que ocurrió cuando era bebé Y fue entonces que el rey y la reina Decidieron llamarla Blancanieves Para recordarle su resistencia Ya que el punto de la película Según ella Es que una mujer A una persona joven Debe recordar lo fuerte Que es en realidad Y es que Rachel Ha destrozado la historia original De Blancanieves Diciendo que Blancanieves Se la pasa suspirando Por un hombre Que incluso tiene momentos Muy raros Y que en la cita original El príncipe Se la pasa acechando A Blancanieves Pero bueno Yo te pregunto ¿Qué es realmente Que la cinta de Blancanieves Sea un éxito O termine sin un fracaso? Déjame tu reflexión Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C Y ese es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye